Buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, en esta oportunidad hablaremos de las 10 curiosidades que tal vez no sabías, y esta vez serán de nada más y nada menos que alguien de la raza, y es el mexicanísimo, Rey Misterio. Pues bien, como en todos los episodios de la serie, espero que las curiosidades sean de tu agrado, y sin demasiado relleno más que aportar, te invito a conocer, las 10 curiosidades que tal vez no sabías, de Rey Misterio. 1. Su nombre real es Oscar Gutiérrez Rubio. Un nombre y apellidos muy comunes dentro de la comunidad latina. Me gustaría que jases un comentario si es que compartes nombre o apellido con Rey. 2. Debutó a los 14 años entrenado por su padre. Esta es una edad muy temprana para su ingreso al ring, eso quiere decir que al menos entrenaba lucha aproximadamente desde los 12 años de edad. 3. Cuando era joven conoció al hijo del perro aguayo con quien tuvo su primera lucha como profesional, curiosa y lastimosamente, perro tuvo también su última lucha contra Rey. 4. Rey ha contado que hizo muchas fechorías que nadie sabe con Eddie Guerrero, no todas precisamente legales. Lo único que se sabe, es que ambos llegaron a usar identificaciones falsas, cruzar la frontera sin papeles, en este caso hacia México, y se sacaron de la cárcel mutuamente, el resto, solo lo sabe Tijuana. 5. La carrera de misterio se ha visto estancada desde el desastrozo accidente del que fue culpado. Y es que desde la muerte del perro, a pesar de no ser su culpa, ha visto frenada su promoción, el uso de su imagen en publicidad, y dinero en general para Rey. 6. Rey ha escrito dos libros, ha publicado varias canciones y ha realizado hasta vídeos para entrenar el cuerpo. Eso si es hacerle de todo, solo le faltaba terminar de luchar y ser de mantenimiento desmontando el ring, y luego de intendencia ha limpiado la arena. Realmente señores, este tipo de cosas muestran a quien se quiere superar y a quien no. 7. Es un fervoroso hombre católico y procura mucho tener a Dios en todo momento dentro y fuera del ring. De hecho antes de entrar al ring, antes de empezar las luchas, y antes de cualquier movida peligrosa, Rey se santigua, o reza algo mentalmente. 8. Rey recibió dos sanciones por parte de WWE por medicamentos prohibidos, estos los usaba para curar los dolores de su rodilla. Esto a su vez, no tuvo nada que ver con su despido, sino que hay que registrar con el médico los medicamentos que usen, cosa que Rey nunca hizo a pesar que dichos analgésicos si están en la lista de medicinas válidas registradas. Se parece a Wazowski, nunca ordenó su papeleo. 9. Esta misma rodilla le ha sido operada en seis ocasiones, eventualmente, cada vez, aunado a los años, va quedando más deteriorada. Después de la segunda operación, los críticos de Wesley la llaman, el día que Rey Mysterio Jr. perdió sus alas. 10. Actualmente además de su trabajo, está entrenando a su hijo Dominic quien igualmente pretende ser luchador. Para no perder la costumbre, su hijo juega fútbol americano en la universidad. Y si, para que te sientas viejo, es el mismo niño que salió en Somersland del 2005 en aquel feudo de Eddie y Rey por su custodia. Pues bueno, esas son las 10 curiosidades que no sabías ser Rey Mysterio, espero que te hayan gustado. Si fue así puedes regalarme un gran me gusta, comentar, suscribirte y mucho más. De momento es todo, soy Austin Rivera, hasta la otra. Hey, espero que el vídeo te haya gustado. Si quieres ser un verdadero conocedor de la lucha, es simple, solo tienes que hacer clic, aquí. Si lo que deseas es seguir a este hombre en las redes sociales, solo da clic, acá. Y si de verdad te gustó este vídeo y quieres ver otros similares, solo pica clic, acá.